Muy buenas a todos chicos, hoy estamos ya con el segundo partido, con el segundo episodio de mejora de Cámbiame Y hoy estoy más nervioso que el otro día, aunque no lo parezca, sí, lo estoy ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos oros en el equipo, es más, tenemos tres oros en el equipo y un oro en el banquillo Y supongo que nos saldrá contra un rival que será mejor que el del otro día, así que mi única preocupación es esa Como estáis viendo, pues a simple vista ya sabéis a quién mejoramos del capítulo anterior, os di cuatro opciones Las cuales eran Musa, Remy, Mané o Sterling y bueno, como estáis viendo ahí, extremo izquierdo, Sterling, pues hemos mejorado a Sterling La mayoría de votos fueron hacia Sterling, se pudo ver reflejado en el tweet que os puse en la descripción, que mirad como quedó Ganó Sterling Y bueno, he probado este equipo, el equipito para, un poquito para practicar, entrenar durante dos partidos Y no me fueron muy bien, o sea, y me salieron contra oros, que es lo que os digo Así que mi único miedo en el día de hoy, que toca Cámbiame, es este, que me encuentre contra oros Vamos allá, buscamos partido, y le damos Sterling, quiero que te la saques Platas, todo platas, un equipo completamente de platas, franceses El tío tiene el micro y no sé si me estará diciendo algo Hay que buscar a Sterling, hay que buscar a Sterling, venga Sterling Mira ahí a correr, Sterling, vamos ahí Sterling, por favor, métela, ahí, pum No, 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 ¿qué hemos hecho? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede Madre mía, madre mía Joder No puede ser A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que no, que no, que no, que no, que no Madre mía Madre mía, este partido ya nos está costando más que el del otro día, eh, ya os lo digo yo Partero Madre mía Qué miedo me está dando el partido Toco y vete Venga, Sterling, líala Venga, Sterling, líala Venga, Sterling, líala ¡Sterling! ¡Gol! ¡Vámonos! 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 Este gol muy importante antes de llegar al descanso He parecido un niño rata Pero es que... ¡Pum! Ahí está, metemos gol con Sterling Menos más, o sea, estoy cagadísimo Quiero meter otro gol ¡Ya! Llegamos al descanso Solo hemos tirado una vez a portería Él no nos ha tirado ninguna Pero me está costando Me está costando Voy a hacer un cambio Voy a hacer un cambio Voy a quitar a Karl Slon Y voy a meter a... ¿A quién era? ¿Quién era el bueno? A este Este es bueno, media 64 Y después meteré a Erdins Que es el turco que nos tocó en el sobre De la anterior semana Por Áraba De momento aguantamos así Con Áraba y el culo gordo A ver si nos da algo Ahí está Mira, Sterling Mira, Sterling Esto es gol, tú Esto es gol ¡Apúntele bien! ¡No! Aquí hemos fallado, tío Míralo Míralo ¿Cómo se mete? ¡Métela! ¡No! Tenía que ser esa Por favor ¿Cómo la falla? Dijo, puta ¡Paridu, hijo de puta! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡No! ¡Están fallando! Voy a hacer el cambio ya Voy a meter ya al turco Hay que aprovechar ahora que están En decadencia Para meter ¡Pum! ¡No! La que hemos liado La que hemos liado ¡No, no, 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 no! ¡Win! ¡Porterazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo contra el portero Y nos lo saca It was at this moment that he knew He fucked up ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Metemos el 2 a 0! ¡Minuto 70! Esto pinta muy bien ¡Qué bien ¡Qué bien! ¡No! ¡Uf! Este portero es muy bueno, tío Este portero es muy bueno ¡Joder! ¡Qué buena! ¡Vámonos! ¡Al Sterling! ¡A correr! ¡A correr! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder el lateral! ¡Vámonos, Sterling! ¡Vámonos, Sterling! ¡No, tío! ¡Ira ya la sentencia del partido! ¡No! 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 ¡Puf! ¡Puf! ¡Madre mía! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Arbitro pita ya! ¡Tú que has subido hasta el portero! ¡Tú que has subido hasta el portero! ¡Vámonos! ¡Podemos meter el tercero! ¡Que no hay nadie! ¡Arbitro, espérate! ¡Arbitro, espérate! ¡Podemos meter el tercero! ¡Míralo! ¡Epa! ¡Metemos el 3 a 0! ¡Nos la hemos sacado en este partido! ¡Qué bien! Pero hemos tenido muchísima suerte Nos ha dado por lo menos dos veces al palo Y yo estaba cagadísimo Nuestro portero ha hecho un papel fabuloso Estoy muy contento Final del partido Conseguimos ganar 3 a 0 Y esto nos viene genial Mirad Es que ha tirado 3 veces a portería Yo he tirado 4 He metido 3 goles Y él O sea Hemos tenido suerte en este partido ¿Eh? Porque... ¡Madre mía! Bueno Pues ya sabéis lo que toca Toca abrir un sobre de oro premium Y a ver que es lo que toca Que nos toque un portero Yo quiero un portero que sea buenecillo ¡Vamos allá! ¡Rezal! ¡Ahora uno brillante, tío! ¡Mira! Es sueco Pero que nos da igual O sea... Delantero Centro de la Premier Nos viene bastante bien Tenemos a Sterling Ahora a Hígalo Que de momento No viene mal O sea... Para tenerlo ahí Nos viene bastante bien Y bueno Nos ha tocado... Nos han tocado 4 jugadores Bien 4 jugadores Bien Bueno Lo vamos a incluir a la plantilla Y vamos a ver Que 4 opciones Os doy Y bueno chicos Esto ya va cogiendo mucho más color Me gusta Me gusta como está yendo En el sobre anterior La semana pasada Conseguimos un Jiménez Central Que nos viene de lujo O sea... Nos ha venido de lujo Y en este episodio Un delantero centro Que nos viene bastante bien Porque además es de la Premier Así que estoy contento con los sobres Podría ser mucho peor Así que chicos Vamos con las 4 opciones Que os doy En el episodio de hoy Muy buenas chicos Ya estoy aquí Para daros las 4 opciones Para mejorar En este segundo episodio De Cámbiame Me lo he pensado durante unos días Porque es el vídeo Que acabáis de ver Lo grabé el miércoles Y bueno Os traigo 4 opciones Que yo creo que os van a gustar Estoy grabando esto ahora Ahora mismo Viernes Entonces Los precios que Que... Los que me estoy fijando Son del viernes Día 25 de noviembre Black Friday Y bueno Como sabéis Os puedo dar 4 jugadores de oro Brillante Que no superen El precio límite Que en este episodio Son de 30.000 monedas Así que Mi primera opción Es para Oblak Sería mejorar ya El portero Que es del Atlético de Madrid Nos daría química Con Jiménez Y así Cogería un poquito De química Del portero Y bueno Eso Oblak Es un caminante 87 de media La verdad que no está nada mal 12.000 moneditas Cuesta Oblak Después Segunda opción Tenemos a Rooney Lo pondríamos de medio centro Lo más seguro Igual después lo avanzamos A MCO Pero bueno Sería De momento sería De medio centro Con la izquierda Daría química Con Sterling Con el delantero También al ser de la Premier Y tal Y bueno Rooney 21.000 21.000 moneditas Otra opción Tenemos ahora A Canté Francés Del Chelsea Por 30.000 monedas justitas 30.000 monedas justitas Así que Sí que Sí que serviría Espero que no suba Si sube Bueno Estoy grabando esto Y cuesta 30.000 Y como última opción Os voy a dar A Moses Eve Bueno Nacionalidad de Nigeria Nos daría química Con el delantero Que nos ha salido Que nos ha salido En este episodio Que es Hígalo 28.750 monedas Y bueno Si no los cogéis Si no los cogéis Porque A ver Yo no lo cogería Lo doy así como La guindita De estas opciones Si no mejoramos El extremo derecho En este capítulo Lo mejoraremos En el cuarto episodio Con un Mané Eve Es mi intención Si no cogemos ahora A Moses Eve Mi intención es daros En el cuarto capítulo A Mané Eve Es mejor Mané Eve Que Moses Eve Sí Sobre todo Corre mucho más Pero bueno Lo dejo en vuestras manos O Black Rooney Canté Moses Lo dejo en vuestras manos Tendréis en primera línea De la descripción De este vídeo Un link Para ir a mi Twitter Y votar Lo podéis hacer también Desde los comentarios De este vídeo Pero si vais a mi Twitter Y ya de paso me seguís Pues eso que os lleváis ¿No? Dejar el like Dejar el like Vuestra suscripción Y por cierto También vais a tener en la descripción El resto de participantes Que os tenéis que pasar Por todos los canales Suscribiros Dar like Y apoyar el canal Que por cierto Tenemos dos nuevos participantes En cambio Dejan de participar dos Y entran unos nuevos Una sustitución Entra Daftu Y entra Moncho Así que bueno Quiero que les deis Muxi 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 Y tenéis sus canales En la descripción Junto a los demás participantes También tenéis el Twitter De Cámbiame Cámbiame Torneo Lo tenéis en la descripción Ahí os vais a enterar De todas las novedades Y de lo que está pasando Actualmente En Cámbiame Así que yo me despido aquí Y nos vemos muy pronto En el canal Hasta luego Pau I cannot believe A ¡Tú!